Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías la mujer de su hermano Filipo Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer Y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera Ella aconsejada por su madre le dijo dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados ordenó que se la dieran Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel Trajeron pues la cabeza en una bandeja se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre Después vinieron los discípulos de Juan recogieron el cuerpo lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús Palabra del Señor ¿Quién fuera el padre salvador? Con frecuencia después de terminar la misa me encuentro conversando con la gente Y al inicio no me llamaba la atención que alguien dijera quien fuera el padre salvador Después de unos meses me di cuenta que una persona no solo decía quien fuera usted Sino insistentemente me repetía quien fuera el padre salvador Oye pues no te creas que es tan fácil si tú piensas ser como yo te digo que no luches Porque ni siquiera yo alcanzo a ser lo que el Señor me pide Así que no te afanes en ser como yo Mejor es ser lo que cada uno tiene que ser y ahí uno tiene su propia conciencia Ni más ni menos Así fue como terminé la conversación Y de repente este señor otra vez de vez en cuando me decía quien fuera el padre salvador Bueno pues ya sabes intenta ser mejor como Dios quiere que seas El evangelio de hoy de alguna manera nos presenta esa lucha Entre lo que uno tiene que ser Lo que Dios le pide a uno en su conciencia Y entre lo que muchas veces es Porque hay miedos Porque uno se concede sus propios gustos O porque quiere concederle gustos a otros Es decir en realidad el evangelio nos habla de esa lucha entre la conciencia Y ese complejo de ser escaparate Para que me entiendas bien de ser aparador De andar queriendo ser lengua en las lenguas de todos Que todos digan y hablen de ti Y el evangelio empieza simplemente diciendo que el rey Herodes Oyó que contaban de Jesús Y les dijo a sus cortesanos lo que contaban de Jesús Dice es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos Y por eso actúan en él fuerzas milagrosas ¿No será esta frase que a lo mejor se decía entre la gente Y que vibraba en el corazón de Herodes como un sedante? Bueno lo manden matar Pero pues ha resucitado Y ahí está Un querer tranquilizar la propia conciencia ¿Será así? Hay veces que hacemos las cosas como el caso de Herodes Cometemos un pecado grave Y de repente como que queremos hacer arreglos con la conciencia Como que yo lo hice pero Ah pues no me presionaron No estaba muy seguro, segura No yo creo que no es pecado ¿Una aspirina quiere ser lo que tú te inventas para tu conciencia? Cuando uno comete un pecado uno comete un pecado Y cualquier cosa que pase después No quiere decir que tu pecado deja de serlo ¿Hero despensaba que porque el Bautista había resucitado Y eso se decía ya su pecado desaparecía? A lo mejor El caso es que muchas veces así andamos Queriendo ponerle aspirina al dolor de nuestra conciencia Cuando hay pecado No andes buscando aspirinas Y si acaso buscas una aspirina Para tu conciencia ¿Sabes cuál es? La confesión El maravilloso regalo que papá Dios nos dio No hay que andarle buscando Y rebuscando a nuestra conciencia Explicaciones que no explican Perdones que no perdonan Sino el auténtico perdón Es el que papá Dios te da Cuando tú de rodillas Así como te digo De rodillas Te inclinas Aceptas tu pecado Y lo pones en las manos de Dios Aspirinas Para la conciencia Que no sean la confesión No son aspirinas No funcionan Pero Herodes En eso que estaba contando a sus cortesanos Que era Juan el bautista resucitado Y que por tanto en él actuaban así las fuerzas milagrosas Y continúa el evangelio diciéndonos lo que Herodes hizo Nada más y nada menos Ese jueguito de Herodes Entre sus miedos Entre sus gustos Y entre su conciencia El evangelio nos dice que Herodes Mandó encarcelar a Juan Y no lo mató Por ese jueguito entre conciencia Y gustos Y concederse Placer Pero fíjate Juan Tuvo la valentía De enfrentarse al rey Y decirle cara a cara Las realidades y las verdades Sin miedo alguno Y el rey con un gran miedo No tuvo la valentía De matarlo Pero eso sí Lo encarceló ¿Para qué? Para darle gusto a su mujer Y con su mujer Me dio quedar bien Porque ya lo encarceló Ya como le ató la boca Y por otro lado No lo mató Para darle gusto a la gente Porque lo tenían por profeta Juan era un profeta Y tenido como profeta Entre esos dos miedos Y seguramente También el miedo a su conciencia Acabar con un hombre así Porque sí Cuando le estaba además diciendo verdades Que él sabía que eran verdades Y que la conciencia le rascaba Así jugó Herodes ¿Cuántas veces nosotros así jugamos? ¿Cuántas veces nos echan en cara Por ejemplo Que nosotros somos católicos O que somos unos santurrones Porque vamos a misa Y ya la persona que nos lo dijo Y va a la misma iglesia Entonces contra ella Ya tenemos algo Pero no se lo decimos Entonces mejor nos vamos a otra iglesia Donde ella no va Para que no nos vuelvan a decir Como que entonces Vamos de esa manera Librándonos de los comentarios Nos dejamos llevar por los comentarios ¿Cuántas veces a lo mejor Dejamos de hacer una cosa también? ¿Por qué? Porque dicen algo de nosotros ¿Cuántas veces vamos viviendo De esos comentarios? ¿O vamos haciendo las cosas Para que los demás lleguen a pensar Lo que nosotros Estamos queriendo que piensen? No estamos queriendo Hacer las cosas Por lo que Dios piensa de nosotros Sino hacer las cosas Para que los demás Lleguen a pensar de nosotros Algo O para que no Lleguen a pensar de nosotros Algo que creemos Que pudieran llegar a pensar Como ven ya hasta el discurso Se me hace medio complicado Que complicado es andar viviendo Y para que los demás Lleguen a pensar de nosotros Lo que nosotros quisiéramos Que pensaran Que sencillo Es vivir Para lo que Dios quiere Y según lo que Dios piensa Y el segundo momento De esta historia Viene ahí Cuando La fiesta se da Y llega también El agua a fiestas Herodes Tiene su fiesta de cumpleaños Probablemente se la organiza Su esposa Y entonces El agua a fiestas La esposa Herodías El agua a fiestas Organiza todo ¿Será así? Y cuando Herodes Se vio ahí en la fiesta Y todos los comensales Sentados al lado de él Todas sus grandes amistades Herodes cayó en la trampa Por bocón Por fanfarrón Dice el dicho El pez cae por la boca ¿Qué verdad es? Por hablador Cayó en la trampa Y digo por hablador Porque si La hija De su esposa Bailó muy bien Tanto que estaban Tan contentos Todos Como lo había hecho Y entonces El rey Tuvo La bocota Tan grande Que dijo simplemente Que juraba Darle lo que Le pidiera Y en otro de los evangelios Dice Que si era posible Hasta la mitad De su reino Le daba Que tremenda promesa Que hablador Solo porque había Ahí comensales Y quería quedar Bien delante De ellos Y presumir No sé Cuantas cosas Quería presumir Así somos a veces Hablamos demasiado Y por la misma boca Por la que hablamos Por fanfarrones Por bocones Por bocasas Caemos en la trampa Y mientras Él hacía ese juramento Aquella niña Manipulada por su madre Aprovechó de aquel juramento Y aprovechó De que había invitados Para entonces Pedirle a Herodes Lo que Herodes Antes no se había Atrevido a hacer Y no se había Atrevido a hacer Porque Tenían A Juan Por profeta Y no quería matarlo Pero ahora Esta mujer Manipulando a su hija Le dijo Rápido Si Llévale la bandeja Y que ahí te entregue La cabeza de Juan el Bautista La mujer de esa manera Quería callar Totalmente La voz de Juan Y con eso También ¿También Se callaría La conciencia de Herodes? Parece que la conciencia De Herodes Podía callarse Pero como nos dice El inicio De este evangelio La conciencia Seguía ahí Dando guerra Tanto que después De haberlo matado Como que él Quería tranquilizarse Diciendo No, ya Juan resucitó Como diciendo Lo maté Pero ya resucitó Es decir Ya se arregló la cosa Cuando tú haces algo Aunque las cosas Dios las arregle De otra manera después Cuando tú Haces algo Vuelvo a repetirlo Tú eres Responsable De eso Que hiciste Aunque Dios Arregle las cosas Después de otra manera No busques Arreglar tu conciencia Solo porque Dios Arregla las cosas Sino que más bien Arregla tu conciencia Para que Dios También te arregle Tu vida Y te lleve De la paz ¿Me oíste bien? Qué importante es Arreglar nuestra conciencia Con Dios Y no querer Arreglarnosla Con otras cosas E inventos Porque cuando tú Tratas De arreglar tu conciencia Tú solo Tú solo Te metes más líos En la cabeza Y te la arañas Si lo crees Bien Te lo digo Ahí para que quede Y te lo digo Porque yo no deseo Ni para mí Las telarañas Ni para otros Porque el demonio Si que trata De meternos telarañas Te lo digo Por experiencia Que muchas veces Ahí está como Poniendo unas tentaciones Y como diciendo No, no te preocupes Oye, no es tan importante Aquello que hiciste Ay, a más total Mira, todo el mundo Lo hace Todo el mundo Lo hace Y porque todo el mundo Lo hace Las cosas ¿Crees que entonces Tú ya estás exento De dar cuentas A Dios? Aunque muchos otros reyes Mataban también a profetas Y aunque el pueblo También mató a profetas Ya por eso El que yo también mate Está justificado Quizá Herodes Podía haberlo pensado A lo mejor Pero lo cierto Es que su conciencia No pensaba eso Ahí estaba Dios Volviéndole a decir A Herodes Su error Qué pena Que a lo mejor A veces Cuando Dios Nos diga nuestros errores A lo mejor Queramos seguir buscando Escusas O queramos seguir Viviendo de apariencias Por eso Qué importante es Vivir para Dios Sí, sí Y no vivir Para que los demás Lleguen a pensar de mí Lo que yo quiero Que lleguen a pensar Qué sencilla es la vida Cuando uno simplemente Camina Como el caso De San Juan Bautista Simplemente Crecer Para que Disminuya uno Y crezca el Señor Cuando todo esto pasó Y ya Se acabó Como dijéramos así La fiesta Yo puedo decir Que la fiesta Para Herodes Se acabó En ese momento Porque le agarraron En la trampa Se dejó Agarrar Ahí por donde Él Más le dolía Por bocón Por fanfarrón Por presumido Por escaparate Qué hermoso Que tú y yo No andemos De presumidos Sino que Dios Siempre sea Lo único Que triunfe En nuestra vida Y su voluntad Santísima Ya para terminar Como en tercer lugar Pues el chisme Se corrió De que sí Juan Bautista Había muerto Había sido asesinado Ahí en el silencio De la cárcel El chisme corrió Rápido Los discípulos De él Se enteraron Así que cumplieron Lo que había que cumplir Estos discípulos No se dejaron llevar Ni por miedos Ni por temores De que a lo mejor También a ellos Pudieran apresarlos Sino que simplemente Fueron y recogieron El cadáver Y le dieron sepultura Fueron a vivir La caridad Y ellos No cayeron En el chisme De andar difundiendo Noticias En contra de Herodes Sino simplemente Avisaron a Jesús Y Jesús Tomó en cuenta Y adelante Fue también Jesús Viviendo Para su padre Haciendo solo Lo que su padre Le decía Y no viviendo Para los demás ¿Ves? Como también Jesús Nos da ejemplo Lo mismo que Juan Así de que tú y yo Estamos llamados a ser Como Juan No vivir para los demás En el sentido de buscar Que los demás Nos aprecien Vivir como Jesús No andar buscando Aplausos humanos Sino simplemente Fidelidad a la conciencia Así de que ¿Quién fuera El padre salvador? No Mejor dicho Quién fuera Lo que Dios Quiere que seamos Cada uno Y que lo logre Todos los días Amén 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 Gracias por ver el video.